Por amor ya no llevo la cruz que me dio en su pimiento Por ti lo que fue de mi suerte se cambió Por amor, por amor, soy de ti Y seré toda la vida mientras vivas Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor Por amor, un amante se entrega Por amor, un beso se calma Y los labores de espera Por amor, que me dio el pimiento Por ti lo que fue de mi suerte se cambió Por amor, por amor, soy de ti y seré toda la vida mientras vivas.